Pero me dicen que sí, porque creo que vamos a ver cómo toma tierra, ahora mismo, de ese avión de Air Canadá. Ahí lo vemos, ese es el avión que está tomando tierra, ahora mismo, ese aterrizaje de emergencia, en el aeropuerto de Madrid-Barajas, por el momento se ve que el tren de aterrizaje, las ruedas inferiores sí que se han desplegado, uno de los motores no funciona, ahí vemos cómo en estos momentos va a tomar tierra ese avión de Air Canadá. Ahora, justo. Ahí está, bueno, ahí sí, ha tomado tierra, ahí vemos cómo bomberos, los coches de emergencia están yendo hasta la zona, echando agua en el lugar también, bueno, parece que todo ha ido bien, afortunadamente, qué tensión, por favor. Ha aterrizado ese avión con 130 pasajeros a bordo, ahora mismo, en el aeropuerto de Madrid-Barajas.